Y personal de seguridad del centro de diagnóstico y telemedicina avanzada CEDIMAT en la plaza de la salud agredieron verbal y verbalmente golpearon a un chofer y a un camarógrafo de nuestro canal hermano Teglantillas en medio de un incidente. El impase se produjo cuando el chofer Sandy Guzmán se desmontó para usar el baño del centro de operaciones de emergencias y al regresar al vehículo empleados de seguridad se enfrascaron en una discusión supuestamente por el parque utilizado por él. Bueno, por el equipo de prensa más bien. Luego le cayeron a golpes a Guzmán e impidieron que el camarógrafo Junior Crisóstomo saliera del vehículo e intentaron quitarle la cámara.